Lo voy a decir mirando a cámara. Yo creo que luego no tiene importancia. Señores, señoras, alejada de los niños, el televisor, Inma Cuesta y yo, tenemos una hija. Es verdad. Es verdad, dice, o sea, vuelve y dice, es verdad. Es verdad. Porque sé lo que va a decir. Cuéntalo, cuéntalo. Me lo podéis escuchar. Tenemos una hija a la que, lamentablemente, por esas cosas tuvimos que dar en adopción. Estamos en contacto de todos modos, sabemos que está muy bien. Yo sí sé de él, yo me informo. Sí, 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 sí. Y sabemos que está muy bien. Ha cambiado un poco su carácter, su temperamento, su forma de ser. En un principio era dócil, alegre, juguetona. Y hoy se ha convertido en una perra, literalmente. Entonces, encontramos una perrita perdida en esto, por esta inundación que te comentaba. Había muchos perros perdidos permanentemente, sobre todo en un pueblo que se llama Solís, que estaba muy cerca de donde estábamos nosotros, que era nuestra base de rodaje. Con los tomates ahí. Con los tomates, dime. Y entonces un día encontramos una perrita muy chiquitita, muy cachorra, de un mes, nada. Sí, sí. No lo podíamos creer. Y somos los dos muy perrunos, pero mucho de mal. Mal, mal. Y entonces no tuvimos más remedio que cogerla y nos la llevamos. ¿Y dónde está ahora la perra? Pues se la quedó una compañera de maquillaje. Yo la tuve en mi habitación, yo la desparasité, todo. La querían meter en el hotel. Clandestinamente. Clandestinamente. Lo que pasa es que como estaba él, yo le dije, yo tengo que entrar contigo al hotel porque no me van a dejar. Y entonces le dije, y él decía, ella, no, aquí no entran perros. Y digo, pero es que va a entrar. Es que va a entrar. Es que va a entrar, o sea, es que o ella o yo, o sea, ¿no? Claro, claro. Y está muy guapa. Se llama Telma, Telma Solís. Telma Solís. Telma Solís por el pueblo. Por el pueblo. Claro, Telma Solís. Qué bonita historia. Sí. Qué bonita historia, qué guay. Que en un rodaje, el destino, haya hecho que esa perrita Telma se encontrase a dos grandes actores y no tiene ni idea de que sois dos grandes actores. Quién sabe que le salvaste la vida. Y quién sabe el día de mañana, quizá, podamos. Todavía tengo fotos de ella guardada en el móvil y todo. Sí, sí, yo también. Y videos. La amo. Sí, divina, divina. No, hace mucho que no la veo, pero bueno. Cuando me vea, ya no me conocerá.